Como ya les platicé, voy a pasar de ir un poquito más rápido para no perder más tiempo y hablar los puntos claves. Bueno, antes que nada, ¿cuál era la intención de venir hoy aquí a su comité de pesca? Pues era presentarles información acerca de la mina Don Diego, que está siendo desarrollada por la empresa Exploraciones Oceánicas. Exploraciones Oceánicas es una empresa subsidiaria de Omex. Omex es una empresa americana, no tiene nada que ver con México. Es las siglas de Odyssey Marine Exploration. Y es una empresa que se encarga de exploraciones de mar profundo. Generalmente ellos lo que buscan son barcos subidos, buscan tesoros. Ha tenido problemas en otras partes del mundo porque han saqueado tesoros nacionales. En fin, ahora debido a que tiene problemas económicos decidieron entrarle a la onda de las minas. Y pues como el Golfo de Ulloa, aparentemente según sus investigaciones, es una rica zona con una gran cantidad de fósforo, pues decidieron iniciar los trabajos de una minería ahí. Bueno, el representante legal de Exploraciones Oceánicas es el licenciado Francisco Javier Manzanero Escutia. Y toda la información que les voy a dar aquí es información que proviene de la manifestación de impacto ambiental, que fue hecha por Gestión Ambiental y por Martín José de la Cruz Quejano. Bueno, ¿qué es? ¿Dónde es donde van a trabajar? Bueno, este es el área de operaciones que ellos están planteando. La subdividen en cinco zonas, donde van a trabajar en la parte norte, el año cero hasta los diez, y así sucesivamente hasta llegar a la número cinco. Bueno, como ven, es una zona que está muy cerca a la costa, el punto más cercano tiene dos semillas, y pues los efectos que vaya a tener, pues muy probablemente van a repercutir también cerca a la costa. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar un barco que ellos mencionan, de última tecnología, que tiene una draga que va a ir succionando hasta siete metros de fondo marino. Entonces, una vez que sube al barco, pasa por un proceso, una serie de tamices, donde al final obtienen el fósforo. Para que se den una idea, ellos plantean que en un año van a sacar siete millones de toneladas de fósforo. Nada más de fósforo, ya después viene el proceso de secado, el proceso, en fin, otras cosas. Pero, además, no nada más sacan fósforo, sino sacan otra serie de minerales, que al final de cuentas, los impactos que les voy a hablar ahorita rápidamente, van a generarse sobre la columna de agua. ¿Va a pasar a la que sigue? Bueno, otra de las embarcaciones que van a utilizar es una barcaza, donde van a estar almacenando todo el fósforo que saquen, y se le va a dar continuidad al proceso. Es un barco fábrica, todo va a ser operado a borde de las embarcaciones, que se van a utilizar es un remolcador para mover la barcaza. En general, esta barcaza, a lo que ellos mencionan, se va a mover muy lentamente, a razón de tres kilómetros por año, más o menos, que va a ir trabajando sobre el lecho marino. Bueno, esta es una fotografía de una draga trabajando, no es aquí, pero es para ejemplificar. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos? Como ya mencioné, uno de los principales efectos es la pluma de sedimentos, que obviamente al estar sacando sedimento de lecho marino, pues todo lo que no es fosfato va a regresar al mar, y va a crear toda esta pluma de sedimentos, que muy probablemente tenga efectos sobre toda la columna de agua, y diferentes especies que ahí habitan. Una vez que el proyecto inicie, pues las operaciones van a ser las 24 horas del día, los 365 días del año, esto por 50 años. Entonces estamos hablando que el efecto que va a llegar a tener va a ser bastante prolongado, y no sabemos cómo vaya a arrepicurtir en la fauna y flora de la zona. Pasar a la gente de las pesquerías, por cierto, no se maneja mucho el impacto que va a tener la mina sobre las pesquerías, por algo que ahorita voy a mencionar, pero nosotros consideramos que los principales recursos pesqueros de la zona es el abulón de la langosta, y es lo que más nos preocupa, porque ese es el medio de vida de muchos pescadores. Entonces, el efecto sobre el ciclo de vida de la langosta, la langosta, parte de su vida es en mar abierto, entonces probablemente la pluma esta de sedimento pudiera llegar a afectar esta parte del ciclo de vida que obviamente va a repercutir en otras etapas adultas. Cambio en la distribución de especies pelágicas, en la manifestación de impacto ambiental, no se habla del efecto que pudiera llegar a tener el ruido ni el sedimento en especies pelágicas como jurel, como curvina, en general ningún pez. Cambio en la distribución de las nubranquios, zonas que probablemente tengan un efecto bastante destructivo en la zona. Y uno de los puntos que nosotros consideramos también muy importante, deterioro del hábitat del verdillo, porque esta zona es característica, por ser una zona donde se pesca esta especie, muy importante para la región. Impacto directo en las poblaciones invertebradas, como ya mencioné, pues estar sacando todo, estar volviendo el medio, obviamente todo eso se muere. Impacto en poblaciones de torturas marinas, es muy probable que el ruido llegue a afectar las poblaciones de torturas marinas y no sabemos cómo va a ser la pluma de sedimento. Igual, lo mismo para la ballena gris, es importante ruta migratoria a la ballena gris para que llegue a aguas de López Mateo y de San Carlos. Y pues en medida, probablemente, el derrame de combustibles y desechos orgánicos, como ya mencioné, son tres embarcaciones, porque según la Conavio, considera estas zonas como las zonas de pesca y todo esto no se utiliza para pescar. Nosotros sabemos con pescadores que eso es totalmente falso y ahorita lo van a ver por qué, pero pasa la que sigue. ¿Cuál es la realidad? Esta, lo que está en morado, es la zona de concesión de la cooperativa Puerto Chales, la cual no se menciona dentro de la mía, esto es nada más por dar un ejemplo. Y los pececitos son puntos de pesca, puntos importantes de pesca. Es nada más una sola embarcación, pero hay muchos más puntos de pesca. ¿Pasa la que sigue? Entonces, aquí es donde va a estar trabajando y operando la mía. Entonces, si pueden ver, toda esta zona está llena de puntos de pesca muy importantes para la pescaría de Berrillo en la región. Insisto, esto nada más para una sola embarcación. Es muy probable que la zona sea utilizada por otros pescadores, por otras cooperativas. En fin, ¿pasa la que sigue? La pluma de sedimento. ¿Para la que sigue? El mismo efecto, ¿no? Van a estar trabajando las zonas y pues obviamente ellos suponen que la corriente va de sur a norte, por lo que se ve en la pluma de sedimento, pero realmente la dinámica oceanográfica en el Golfo de Ulloa es muy variable, muy cambiante, y muy posiblemente la pluma de sedimento llegue mucho más allá de la zona en la que ellos van a trabajar y que pueda llegar a afectar otros bancos importantes de pesca. Con el ruido es lo mismo. No mencionan cuál va a ser el efecto en los peces. La zona concesionada que tiene exploraciones oceánicas no es nada más donde se va a trabajar estos cinco cuadrantes, sino es toda esta zona que ellos plantean trabajar aquí, pero en realidad tienen concesionada toda esta zona y nada nos garantiza que en el futuro no vayan a explotar el resto de la zona. Y pues ya nada más para terminar, estas son las diferentes concesiones mineras actuales. No es nada más la región del Golfo de Ulloa, sino también algunas otras regiones importantes.